Música Estuvimos trabajando activamente desde el año pasado junto a la profesora Susana, junto a Jorge y el equipo de la producción de DIRCOM Partimos primero tratando de decidir esta producción cuál era el sentido, cuál era el guión y luego conversar bastante decidimos que el guión debía ser misionero y debía ser de salvación debía ser un guión musical que sea heredero de la fe, de pioneros del pasado y que nos proyecte con fuerza hacia el futuro Esa es la razón por la cual esta producción se llama Yo Iré porque busca precisamente asumir la responsabilidad de haber recibido un estandarte de hombres y mujeres que nos legaron la fe, que nos trajeron la fe de lugares tan distantes en el mundo hasta este rincón, hasta Chile y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ir a los otros lugares El proyecto viene ya con una trayectoria de unos buenos meses, de un año más o menos que se está empezando a preparar Es una recopilación de cantos que quizás la gente ya conoce pero con un caché diferente, con un caché especial para que pueda también darse a conocer a quizás personas que no lo habían escuchado de esa forma Porque es un trabajo bien pesado el hecho de tener que estar ensayando día a día con cada uno de los chicos Antes de llegar al día de hoy, estuvimos ensayando dos semanas consecutivas todos los días Entonces fueron semanas muy pesadas Y ahí estaba el pastor Anselmo, ahí estaba la tía Susana Siempre recibiendo el apoyo de ellos Y especialmente darle gracias a Dios porque podemos hacer un evento de este tipo aquí en nuestra ciudad El coro Unach en realidad es bastante conocido Tiene su prestigio, tiene su recorrido Y eso más allá de también poder alabar al Señor y poder predicar de esta manera Llama mucho la atención Llama mucho la atención y obviamente uno que lo ve desde afuera Al momento de llegar a la Unach Es una de las motivaciones Le gustaría tal vez experimentar de esa manera Y alabar y predicar al Señor a través de la música, de la alabanza Y definitivamente la alabanza puede llegar a muchas personas que de otra manera no van a ser alcanzadas Es una vía, un camino muy muy útil y muy efectivo Nosotros ensayamos estas últimas tres semanas pero todos los días Llegábamos tarde en la noche Entonces creo que todo se puede hacer con la ayuda de Dios Cuando hay una entrega total Uno hace una parte, lo que le corresponde Pero Dios actúa allí Nosotros hemos ido varias veces a los Estados Unidos Sin embargo, creo que esta producción va a ser de muy alto nivel La verdad es que ayer cuando entré aquí al estudio Llegué a esta sala Vi todos los preparativos que me hicieron recordar allá Mira, la verdad es parte de un sueño De un equipo grande Que año a año va haciendo distintas cosas En este caso para la Universidad Ventista de Chile Pero así también comparte experiencias con otras áreas del mundo de las comunicaciones Ya sea dentro de la iglesia o fuera Ahora, ¿cuál es la finalidad? De alguna forma adaptarnos a todo lo que es la omnicanalidad Las comunicaciones, el streaming, transmedia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías Y con una calidad en donde cualquiera pueda disfrutar de este material Y por cierto, de forma gratuita también en todo lo que son los canales digitales Bueno, la primera cosa es feliz y contento, ¿no es cierto? Esto es un sueño que se viene fauteando o pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Muy contento por eso También muy contento porque se está ocupando a los músicos esta vez Y eso nosotros sabemos que la parte vocal aquí en Chile es fuerte Pero en la parte de lo que tiene que ver con los músicos, ¿no es cierto? Y todo lo que involucra eso Yo creo que esta es una de las primeras veces que vamos a tener algo institucional Con músicos en Chile Bueno, dimos el salto Dimos el salto con esta producción Otra vez la selección de los cantos Cantos muy conocidos por nuestra iglesia en general Y bueno, también incluye el canto Yo Iré, ¿no es cierto? Porque sabemos que podríamos decir que es el canto mundialmente hablando para este año Y muy contento por ello De que la universidad haya tomado la iniciativa, ¿no es cierto? De poder una vez más hacer este proyecto realidad Con los músicos en vivo Como parte de... La selección del repertorio fue una sugerencia de varias personas de Lunach Sumadas con unas sugerencias que yo también entregué Y llegamos a los 12 temas que finalmente fueron grabados La orquesta, entre paréntesis, fue grabada en forma remota En Hungría, en Budapest Cuenta la historia de David Cuando él fue llamado a tocarle al rey Saúl Y cuando la persona le dice Saúl, ¿sabes que yo conozco a alguien? Y yo conozco a alguien que toca bien Ese tocar bien es del hebreo yatav Y ese yatav significa hacerlo con excelencia Hacerlo de una forma que tú domines el tema Y ese es el desafío de este video Los elementos que haya Luces, qué sé yo Son secundarios a lo que realmente es el proyecto en sí Para cada uno de los que va a participar En este caso yo estoy a cargo de toda el área técnica Tenemos un visualista, un iluminador Tenemos a un técnico en sonido El que está haciendo registro Tenemos otra persona que está haciendo el sonido de sala Tenemos otra persona que está tirando lo que son secuencias Audio y también tenemos montajista de escenario Tuve la oportunidad de estar acá en la universidad hace muchos años Y ver más o menos, acompañar el proceso del desarrollo Y la verdad que este sueño empezó hace varios años Es lindo ver un equipo grande de gente profesional Trabajando cada uno en su área Para poder hacer realidad esta producción Creo que una de las cosas más bonitas de este proyecto Ha sido la cantidad de personas diferentes Que están trabajando para realizar este proyecto a cabo En el aspecto técnico Que finalmente también es lo que estamos buscando Es cierto, la música como tal Ya entrega un mensaje hermoso Pero también nosotros desde ese aspecto técnico Queremos potenciar para que Tanto la parte visual como auditiva Pueda dar el mayor disfrute posible Para las personas que van a disfrutar de este material En estos momentos la calidad que se está adquiriendo Dentro de la producción Vendría siendo una calidad 4K Lo cual estos vendrían siendo almacenados En discos SSD prácticamente Realmente algo que está preparado Por personas profesionales Con mucho cariño para toda la gente Que lo va a poder disfrutar en un futuro Actualmente estamos funcionando con un cronograma Todo el equipo tiene que tener ese cronograma bien aprendido Entonces por ejemplo Mira, maquillaje Un detalle muy importante Maquillaje se demora 3 horas Con la cantidad de chicos que tenemos Entonces ahí ya Tenemos que gestionar Mientras está maquillaje Hay otros chicos Que están, no sé Probando las luces Todo lo técnico Entonces ahí tenemos Varias actividades en paralelo Primero agradecer a Dios Porque nos permite Concretar este proyecto Que tanto habíamos anhelado También agradecer al equipo de trabajo De la dirección de comunicaciones A la vicerrectoría De vinculación con el medio De la Universidad Adventista de Chile Al equipo de la profesora Susana Valle Con el coro de cámara por supuesto Agradecer también a la iglesia en Chile Por confiar en nosotros Y poder de alguna forma Rescatar todo lo que significa El coro de cámara Y poder seguir avanzando En ese ámbito musical Es lo único que puedo decir Que agradezco al Señor Por estar con este equipo Por Jorge Salgado Que es el director de comunicaciones También quiero agradecer A todo su equipo A mi pastor Doctor Anselmo Aguinera Quiero darle gracias A Juan Roberto Salazar A mi hijo Sergio Que vino de los Estados Unidos Que siempre lo ha apoyado Y a todos mis muchachos Porque ahí están Han creído Y que sea de bendición Para muchas personas Como las otras producciones Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!